El que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei, él es el doggie. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Venga! ¡Olé! Muy bien, buenas tardes. Pues todo un influencer. Ayer comentaba yo de que le mandé un mensaje a Cruzito, mijo, que en una de las facetas de las que hay que actuar como padres es mostrarles cariño, de repente mandarles un mensajito, decirles que estás orgulloso de ellos, ¿no? Y me mandaron, señores, no pude ver todos, me mandaron especialmente en Instagram, en mensajes privados, no los pude ver todos, aproximadamente 2.500 mensajes de papás mandándoles mensajitos a sus hijos. Y me mandaban los screenshots, las tomas de pantalla, me mandaban y me parece muy bien, me parece muy bien si ustedes tienen más o en Twitter también me las pueden mandar. Yo ahí se las hago retweet, mensajes que les mandan a sus hijos y como les contestan, me los pueden enviar a Twitter, arroba el maestro doggie. Y bueno, pueden seguir en Facebook, el maestro doggie y también en Instagram como arroba el maestro doggie. Doggie es con doble G y griega, doble G y griega, el maestro doggie. Muy bien, señores, es jueves, ya mañana va a ser el día donde ustedes empiezan a entrar en el área de peligro y el sábado no se diga que no voy a estar yo metido ahí en sus cabezas. Entonces, algunos me tienen presente que es muy importante que siempre antes de salir de su casa, piensen en mí, digan, en nombre del doggie, vámonos. A ver qué. ¿Verdad? Muy bien. Y también el domingo pues ya como que es más calmado, más de recuperación. Arrepentimiento tal vez. Arrepentimiento que está la cruda moral y la cruda física. La cruda física por lo regular viene del... Entonces, la cosa aquí, bro, es de que me da gusto que hayan hecho eso. Bueno, ahorita acabo de hacer una... Yo manejo más el Twitter para los que usan Instagram y Facebook. Síganme ahí, pongo cosas interesantes siempre, pero en Twitter es lo que más uso. Y yo hice una pregunta ahorita, ¿por qué las mujeres no prometen? ¿Se han fijado en eso? O sea, se me hace raro que en la iglesia las pongan a decir, tú también prometes amarla y respeto. Yo prometo y tú prometes amarlo y respeto. A mí se me hace raro, ¿eh? Porque si nosotros nos vamos a cualquier relación por lo regular y es más común y no lo vayan a decir que no, prométeme que no me vas a fallar. Ah. Prométeme que, prométeme que, prométeme que, prométeme esto, prométeme el otro. Oye, y ustedes, güey, y no lo vayan a decir que no, prométeme que no me vas a fallar. Ah. Prométeme que, prométeme que, prométeme que, prométeme esto, prométeme el otro. Pero, oye, y ustedes, güey, ¿cuándo han exigido a esa mujer que les prometa algo? Pónganse a pensar. Oye, ¿se han subido algún día a su carro, su camioneta o en el restaurante y le han agarrado la mano y, Leticia, prométeme por favor que no, prométeme que, ¿por qué? Porque puede estar usted demostrando su lado débil, ¿no, maestro? O sea, un hombre, ¿no? Es débil. Pedir que, así se pudiera percibir, o sea, si le está diciendo a usted, prométeme que, está demostrando que es usted una persona débil y a lo mejor, pues, por eso los hombres, en su mayoría, ahí creo que no lo hacen. Siento yo, digo, o sea. O sea, estás diciendo que la mujer es débil. No, ellas no, porque ellas sí lo hacen. Por eso, porque son débiles. Este, no sé, tal vez. Tal vez, no sé. Estás diciendo, Garbanzo, como el otro día dijiste que las mujeres eran unas guangas. No, 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 no. Ahora, estás diciendo que son débiles. A ver, maestro, usted está hablando lo que un hombre haría, y yo estoy contestando el por qué los hombres no lo hacen. Yo a la hora de... No, porque las mujeres hacen, son débiles. Oye, a la gente que está llamando, el sonedito viene hasta la siguiente hora, el minuto veinte. Cuando vean las cinco veinte horas del Pacífico, ocho veinte horas del Este, ¿Qué es el centro? Como las seis, ¿no? No sé. La cosa es de que hasta la siguiente hora viene el sonedito. Garbanzo. Gran líder, maestro. Un hombre no promete porque mostraría debilidad. Sí. Se mostraría débil y decir, prométeme, se mostraría inseguro. Claro, todo lo que conlleva. Sí, sí, sí. Y una mujer lo hace por naturaleza. Otro punto más a mi favor, somos diferentes, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que es por eso. Sí. Pero te voy a decir por qué más. Porque la mujer muy poca veces es de comprometerse y decir, voy, y esto hay que hacer. Y esto es más de pedir, de exigir, más de, pues, deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro. Una mujer fácilmente, sin descaro y con una desfachatez te puede decir, pero mira, el vecino cómo tiene la yarda y tú, mira. Mira, mira, asómate por la ventana, Roberto, mira, el pasto verde, green, 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 y mira nomás, pon trampas para los topos, haz algo. Pero si tú, brody, dices, oye, socorro, mira la vecina, qué bonitas cortinas, qué bonita decorada tiene la casa, pues, lárgate con la vecina. Es lo que quieres, idiota, lárgate con ella, deja de estarme comparando, porque me tienes hasta la madre de que me estés diciendo que la vecina, que las cortinas, que la vecina esto. Ya, lárgate, de verdad. Pero, ¿por qué se llora? No sé, ella le gritó al hombre, maestro. Ella estuvo maltratando al hombre, ¿por qué? Ella llora. ¿Cómo que por qué se la está comparando? ¿Cómo se atrevió él a su semejante cosa, bro? Pero ella empezó a gritarle, no sé, es estarme. No, no, es que nomás te digo que la diferencia, bro, por lo regular. Obviamente, al final va a acabar él pidiéndole perdón a ella. Pero nada más les digo cómo se cuecen las famosas habas. ¿Cómo se dice habas en inglés? Ah, no sé, maestro. ¿Eh? Ándale tú, este, cabacho. No, ustedes no saben ni qué es. ¿Sabes lo que es habas, diablito, o no? No, no, hombre, ¿a qué van a hacer? Param, pararam, pam, 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 pararam, albara. ¿Tienen un smartphone? ¿Tienen un smartphone? ¿Tienen un smartphone? Ajá. No, no creo. No, es que usted siempre nos regaña si tiene un smartphone y si no sabe. ¿En qué, como ustedes me dicen a veces cuando les pregunto sobre palabras en español, ¿cómo quieres usar la palabra? ¿Qué pasó? ¿Cómo quieres usar la palabra? Pues habas es una lejumbre, una semilla, no sé. Pues aquí dice que igual, maestro. Sí, habas. Se llama Broad Beans. Broad Beans. Aquí dice habas también. Mira, ya dice Broad Beans. Tenemos a Luis, bro, y él es pocho también. ¿Naciste en Guadalajara, brody? No, no es a Broad Beans. ¿Por qué? Aquí nació, aquí en el estudio. ¿Aquí en el estudio? El Edwin sí es ya. Ese sí. Ya, hombre jugado. Acabo de describir algo, maestro. Más que todo eso, muchachos. Nada más, eso era para que ustedes lo vean cuando anden por ahí, este, en algún lugar. ¿Me prometes que no? Imagínate, ya es que dice, ¿me prometes que no vas a, verdad? Ya sé que no tienes protección, pero me prometes que, ya en el brody, así, me prometes que. Maestro. Que te vas a sacar. ¿Qué? Creo que acaba de nacer el título de su libro con el tema de hoy. No, no, el título ya lo tengo, ya lo tengo. Pero no hay título que pueda tumbar mi título. Maestro, es que lo que usted habla ahorita es, de verdad, el bestseller de Nueva York. ¿Por qué las mujeres no prometen? No. ¿Cuál? No, 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 el tema o el título de su libro se debería llamar Destructoras de Egos. ¿Por qué es lo que usted dijo? O sea, se la tratan destruyendo el ego del hombre y dicen, mira, ese pasto sí está bien, aquel sí cocina bien, ¿por qué a ti no te huele la carne cuando la haces? No suena destructora de autoestima. Le gustó. Sí, porque el ego, el ego no es malo, pero la gente siempre da el exceso de ego, sí. Toda la persona debemos de tener ego, pero diles a la raza, se ponen con los pelos de punta, es como cuando generalices, no generalices, y no quieren aprender, pues, allá ellos. Entonces, ¿no cree que un hombre cuando se ve atacado o le atacan directamente a su ego, como los ejemplos que dio usted, de verdad sí los hunden? Sí, ella sabe. No, ella sabe. Miren, miren, muchachos, piensen bien esto, para que vean que tiene razón hoy el señor este, como dijo la señora Jetas de pupusa. Tú no tienes derecho a protestar nada, Jetas de pupusa. Tan buenas que son las pupusas, y ahora ya no las voy a comer a gusto. Vean ustedes, y esto se los he repetido muchas veces, para los que me escuchan por primera vez o son nuevos, cuando tu mujer se queja mucho de ti, Brody. Hay dos cosas, se creen muy inteligentes, nosotras, Women Power y todo. Una mujer inteligente, Brody, nos está quejando de lo que tiene, se deshace de lo que tiene, ¿no? O sea, avanza, si algo te está truncando, si algo te hace tanto daño, si algo no sirve, pues, te mueves. Es, pero la mayoría se quejan de su Brody, pero no es que se quejen porque no sirves. Es para sobajarte, para, ya les dije, para tenerte el autoestima bajo, ¿no? Yo no le digo que está muy guapo, porque lo es un hombre. Imagínate, si así, al rato va a andar ahí, ¿no? O sea, va a crecer su autoestima. ¿Cómo le voy a decir a mi viejo, que está guapo, que está guapo, hermoso, que me encanta su barba, que me encantan sus manos, que me encanta... ¿Cómo? No, yo no lo voy a subir a ese pedestal, porque luego se me vuelve loco. No, pero eso está muy mal. Claro, pero está muy mal. Este, mi esposo cuenta chistes, pero chistoso el otro. Ah, no. Porque él, ay, cállate, o sea, tú no eres chistoso, pero, pero la mujer, hasta de repente, lo hace, obviamente, nada más para darle para abajo, ¿no? O el brody trae un tema a la, a la mesa. Oye, fíjate, ay, yo no voy a hablar de eso. Oye, mejor, mira, déjame decirte que, les digo que hay brodys, que hasta el día de la rosca de reyes, no los dejan partir su pedazo. Lo vi, lo vi. Córtale, cort, no, ese pedazo no lo cortes, córtale aquí, aquí tiene, aquí, córtale aquí. Y ahí van. Eso se me hace muy familiar. Entonces, brodys, te traen como, que le cortes aquí. Aquí, córtale. Y aquel, no, es que quiero acá. Que de aquí. Qué, qué, qué triste tema, maestro. No, no es triste. A mí es divertido exponer, todo esto es exponer nada más lo que hay. Te regresamos con llamadas. Llama al 1-888-874-2656. Dicen que un hombre, un hombre debe cargar siempre una foto de su esposa en la cartera. Para cuando esté teniendo un día mal, un mal día, abra la cartera, mire la foto y respire. Y diga, si puedo con esta loca, que no pueda con este día. Sí, eso está muy mal. Lo vi en un meme, no se me hace agradable. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, señor Doggy. ¿Cómo ha estado? Bien, brody, adelante. Señor Doggy. Maestro, tú cállate. Tú no tienes derecho a protestar nada, jetas de copusa. Ahora tú, jetas de pescado muerto. Ok, ya, brody. Es una vergüenza, eso es una vergüenza. Dale brody. Mi comentario de eso, de que ahora los padres se han hecho muy flexibles con los hijos. Antes recordemos que nosotros los que nacimos todavía en el año de los 90, no se veían como los de ahora, que andan hasta diciendo, a mí me ha tocado ver chiquitos que dicen hasta grosería. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 27, pero me oigo de 13. Seguramente. ¿En qué año naciste, brody? En el 92. En el 92. Sí, no, hay mucha, mucha solapada, mucha solapada. Alcahuetismo agudo, maestro. Alcahuetes, los papás de hoy, muy alcahuetes. La verdad, pues yo cuando estaba en los 90, pues de chiquillo, ni todavía en sexto, no nos, ni nos, o sea, todavía no nos fijábamos en las mujeres, en las niñas que andábamos ahí de voladillos, o sea, nuestro plan era de, pues andar con los compas, andar jugando que al zóquer, al fútbol, este, pues la mayor grosería, que uno se aventaba de mi edad, de los 90, este, era de las que oían el chavo del ocho, de come torta, ¿qué te importa? Come torta. Y ahora, tu hermana la gordota que tiene, ajá, de pelota. Pero ahí he ido con mi sobrina a dejarla de la escuela, y no hombre, se aventan uno de los chavos que parecen al vallín, Inlet, más, pero sí, brody, oye, te agradezco, voy a estar regreso con, eh, llamadas, voy a abrir las líneas telefónicas ya para todos, a el 1-888-874-2656, ¿de qué te ríes, brody? Que es muy cómico, gran líder, considerado, es lo que me gusta, eso es darle toda mi, darle vida infinita más al co, chale, si quieres pásame a los que están llamando para el sonidito, ahorita te los voy a poner en su lugar. 1-888-874-2656 Es mi perro, es perfecto, es mi perro, el más perfecto, el perro, el más perfecto. Oigan, recuerden que nada más llamen al minuto 20 para el sonidito, es muy importante, hoy el garbanzo trajo algo muy importante a la mesa, ustedes deberían de analizarlo, yo sé que muchos se enojan, porque a veces lo que para nosotros es muy simple, como ver que hay un, un alto, un stop, para nosotros es muy simple decir, ah, me debo de parar, y hay gente que es tan tonta, que ve un stop, y se lo pasan, y entonces otra gente, yo les voy, entonces yo hago un show diciendo, miren, los stops no se los deben de pasar, y otra gente ya me enojada, oye güey, y eso ya sabemos, como ustedes ya saben, creen que, entonces hay tantos temas, que de verdad hay gente que no, no entiende, hay gente que, es muy tonto, entonces, es muy tonto enojarse por esto, o sea, deben de ser felices, vamos con, eh, tío Chá, eh, caumo, tío caumo, o algo así, adelante tío, el tío caumo, el tío caumo, ah, caumo, adelante brody, sí, maestro de hierro, de hierro, pero hierro, si dado, viejo sarro, nomás, quiero decirle, que estoy de acuerdo, con el señor, que, llamó ayer, que dijo, que usted mejor, ya lo quiten, que yo no hable, de las malas mujeres, mejor debería hablar, de la NASA, por qué no habla del meteorito, que va a caer hoy, eso es algo importante, no lo que, lo que usted habla, de, siempre está hablando de lo mismo, y de lo mismo, cosas que nos interesan, el meteorito, que va a caer, lo vamos a, extinguir como los dinosaurios, y usted no hace nada, viejo sarro, maestro, me deja hacer una invitación, me queda callado, ahora si lo dejé callado, si, ya ve, ahora si, hasta que alguien vino, a ponerlo en su lugar, hasta que alguien vino, a ponerlo en su lugar, muy bien brother, pues, apláudeme, foca, ah, oh yo, ah, tú, madame, bueno, tienes razón brody, mañana, cuídate brody, cuídate tú, me deja, este, anunciar algo rápidamente, porque creo que es el momento indicado, yo si voy a hablar acerca del meteorito, que no va a caer el día de hoy, en mi canal de YouTube, maestro, hoy, así de que, prepárate brody, ya vi tu canal, no hagas eso, no te quemes brody, vas a estar al rato, como los comediantes que vas a ver, ya no te dan ganas de ir a verlo, bueno, ahí sí, suscríbanse por favor, mañana voy a hablar de eso, entonces, preparado, pero porque, ah, mañana, no tienes nada que hacer, sí, voy a hacer, este, el segmento especial, como todos los viernes, ah, los viernes haces eso, sí, sí, garbanzo cinco en YouTube, maestro, sé que se suscriban, dígales usted, porque usted sí tiene peso, no, no, dígalo sé, no, no, hay que tener vergüenza, si van a tener redes sociales, se creen muy influencers, tienen que presentar algo bueno, es que es un programa, como ven todos los idiotos, haciendo eso, ya todos los quieren, con el señor que llamó ayer, que dijo que usted mejor, ya lo quiten, que yo no hable de las malas mujeres, mejor debería hablar de la NASA, ¿por qué no habla del meteorito que va a caer hoy? eso es algo importante, no lo que, lo que usted habla, de, siempre está hablando de lo mismo, y de lo mismo, cosas que nos interesan, el meteorito que va a caer, lo vamos a, a extinguir como los dinosaurios, y usted no hace nada, viejo sarro, ¿por qué se queda callado? ahora sí lo dejé callado, porque, sabe que, que eso es algo importante, para la humanidad, tú apláudeme, foca, muy bien, vamos con más llamadas señores, tenemos aquí, a Gustavo, Gustavo, buenas tardes, buenas tardes, adelante Gustavo, o la flaca, adelante Gustavo, si, puedo hablar con el gordo, o la flaca, ah, te equivocaste, de, no sé, de televisión, no es, la armida y la flaca, ya aparece, ah, muy bien, algo que quieras, este, comentar Brody, eso era todo, sí, yo quería hablar con el gordo, o la flaca, aquí no están Brody, yo soy, la flaca, ah, la flaca le está diciendo, tranquilos Brody, tranquilos, ustedes nunca se enojen, cuando alguien les ponga apodos, ustedes no le dan fuerza a eso, no importa, no soy la flaca Brody, algo más, pues el dos, el gordo, les digo que no legalicen esa madre, ustedes no hacen caso, muy bien Brody, cuídate Gustavo, ¿qué es esto? Maestro, este, usted no se ve preocupado a su casa, ¿de qué? de cosas así como estas, esa llamada que, son de preocupar, cómo no, ¿qué piensa usted? de qué, oigan, mujeres que decoran antes de navidad, no están locas, solo son más felices, los expertos explican que las personas que decoran su hogar, anticipadamente suelen tener mejor humor, y son más solidarios durante todo un año, vas a querer decorar tu casa, terminando de leer este artículo, bueno, dice que las mujeres que decoran antes de navidad, no están locas, son más felices, y yo les voy a decir algo que, es muy importante que ustedes sepan dividir, entre, y ya lo había comentado, hay mujeres que son muy buenas tías, muy buenas hermanas, muy buenas sobrinas, muy buenas compañeras de trabajo, pero no necesariamente quiere decir que son buena pareja, y es donde muchos brodis patinan, ¿no? porque de repente los brodis dicen, ya la voy a dejar a la fregada, güey, si es una excelente mujer, o sea, ustedes que hoy, que me están oyendo, siempre abren la bocota, es una gran mujer, güey, no viven ustedes con ese brody, no sabemos que, está cargando, porque ya la ven, recuerden, la mayoría de mujeres, cierran la puerta, salen de su casa, y entra una sonrisa, toda nice, vecina, ¿cómo está? jajajaja, se meten, se me entiende, sé que están ahí, andan, eso para mí es monstruoso, es un monstruo, una mujer que pueda cambiar así, porque la mayoría son volubles, bipolares, en el trabajo, todas nice, ¿no? ay María, ¿en qué te puedo ayudar? no, tú no te preocupes, ya vete a tu casa, yo te ayudo, imagínate en tu casa, mi amor, no, no, hey, pues tú hazlo, te toca hacerlo, ¿por qué no lo haces tú? yo no lo voy a hacer por ti, Mariano, es la misma mujer, entonces, ¿qué dice María, la de la oficina? no puede ser, Nancy es tan buena, el esposo debe estar, es un suertudo, cuidado, una buena nieta, no quiere decir que es una buena novia, una buena esposa, para que ustedes, porque muchos mensotes dicen, no hombre, su casa, en su familia, la quieren bien mucho todos, es, no, 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 es la luz de la familia, cuidado, muchachos, y cuidado ustedes, los que le dan luz, a una persona, para, con su pareja, porque está bien, si es buena onda, pues buena onda, te quiero, eres buena, pero no, no, no crean que es buena, en todos los ámbitos, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto a las mujeres metidas en la iglesia? metí, ah, es que ella es de iglesia, ¿cuántas veces han hecho el chocolate, estás aquí diciendo, no hombre, es que ella no creo que le man chocolates a otro, porque ella es bien religiosa, así es o cristiana, putz, ya estuviera yo buscando viejas en la iglesia, ahí es donde están las buenas, ¿no? no existirían las, las páginas donde buscan pareja, ¿no? Tinder y esas cosas, ¿qué tiene que ver eso? de que ahí, y es donde van, o sea, si las iglesias dieran este tipo de mujeres, no existiera ninguna otra, porque ahí hay, ahí los van a encontrar, pero quien busca en Tinder, no busca algo bueno, como, como alguien que busca en la iglesia, ¿de qué habla? ¿a tú buscas una relación seria en Tinder? no, ¿a quién le pregunto? les digo, yo aquí tengo enfrente, el primer estudiante que hay que ir remoldando, ustedes están bromeando, si no, no hubiera Tinder, oye, a ver, vas a buscar una mujer buena, en la iglesia la vas a encontrar, ah, no, ¿para qué? si la puedo encontrar en Tinder, hombre, garbanzo, si tú, si es que mandaran, si te hubieran mandado a hacer, no salías así, Marcela, buenas tardes, buenas tardes, adelante, quería decirle, que las habas, si son legumbres, se parecen como a los chícharos más grandes, y en inglés se dice, fava beans, no proteínas, no protein, ok, esa es una, la otra, usted tiene razón en muchas cosas que dice de las mujeres, yo lo quiero apoyar, porque, ¿qué pasa? cuando las mujeres se separan, lo primero que hacen es querer buscar a otro hombre, en vez de superarse, salir adelante, pero se juntan con otro a tener más hijos, y ya les toca es depender de ellos, y los hombres ven eso, pero por estar ahí de calenturientos, no se fijan con quién se mete, y después se están quejando. Totalmente de acuerdo, señora, y gracias por lo de las legumbres y las habas, vamos acá con, tenemos a Ana, Ana, buenas tardes, Ana, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Adelante. Nomás quería decir, sí, también hay muchas cosas que estoy de acuerdo con usted, pero, sí, tan malas mujeres somos, porque cuando vamos a dejar al marido, al novio, se agarran llorando, no quieren que nos vayamos. Tal vez no eras tan mala, yo creo, ¿no? Estoy hablando de las malas, ¿tú eres mala? No. Ah, entonces tal vez por eso te lloraron, porque eras buena. Pero, estoy de acuerdo de lo que dice, a ver. No, no sabe lo que está diciendo, te agradezco la llamada, lo siento, pero ya viene la Choco, este, no lo colgué, es que no supo a dónde ir, ya, brody, traía un tema y se atoró. Esto es el sonidito de la Choco, llegó el momento de ganar mucho dinero. Ella se fue. Erasno, brody, nada más te la quieres llevar cotorreando, en el único, este, algo serio, Choco, aquí ustedes vienen a, a desbaratarlo. Choco, ¿tú le has prometido algo a algún hombre? Que si le he prometido a algún hombre. Ajá. No soy mucho de prometer, más bien soy de mostrar, porque hay personas que prometen mucho y cumplen poco, así que yo no soy de prometer. Hay un señor en la radio. Lo dije, no promete. ¿Y qué tiene? Ah, es, permíteme, déjeme sienta en primera fila, a ver, o sea, es malo no prometer. ¿Quién promete más? ¿Los hombres o las mujeres? Pues, ¿quién prometa más que eso? ¿Qué tiene que ver? No, prometen más los hombres, porque de esa manera, la mujer lo tiene agarrado de los gengues. Es, tú me prometiste, tú me dijiste. Mi pregunta es, ¿por qué ellas no prometen y no dicen nada? ¿Por qué ellas no se comprometen igual que el brody? Tal vez no necesitamos comprometernos, nada más lo mostramos, y ustedes son infieles, son, este, borrachos, son drogadictos, son flojos, ¿qué quieres que yo haga? Pero eso no es una excusa, Choco. ¿Para qué? O sea, porque hay un señor que dice que está bien generalizar. El que no tiene ganas, el que no tiene la necesidad de hacer algo, no lo hace. Yo no tengo la necesidad de prometer nada. Pero ¿por qué se enojan? Ustedes los hombres sí. No, pero es que las mujeres se enojan cuando les dicen. No tenemos la necesidad. Exacto. Ustedes hacen que el hombre prometa. O sea, no es el hombre así como, ya quiero prometerte esto. No, es del, porque son inseguras, se la tienen que prometer, si no, no están a gusto. No, y vienen aparte si no se cumple a reclamar. Tú me prometiste. Si no les importa. Está de hueva su tema. En serio. Está de hueva su tema. En serio. Esos son los temas del doggy. No, ya me voy.